Destacó además el jefe de la policía de Sonzón que los comerciantes tuvieron un buen comportamiento y acataron las normas establecidas para el fin de semana de fiestas. Sí hubo riñas, pero hubo una reducción bastante importante en comparación de las festividades del año anterior. Cinco lesionados por armas cortopunzantes, lesionados leves, los cuales fueron llevados al hospital, trasladados, perdón, al hospital, donde fueron atendidos por los médicos. En cuestión de resultados operativos, se realizaron cinco capturas en el marco de las festividades. Una captura se realizó por el porte de tráfico de estupefacientes, una ciudadana a la cual estaba expendiendo sustancias alucinógenas. Fue capturada y dejada a disposición de la fiscalía. Otra persona fue, mediante requerimiento, mediante orden judicial, fue capturada también por el delito de concerto para delinquir. Hubo un ciudadano capturado por el delito de homicidio en un hecho de intolerancia, en el cual resultó lastimosamente, falleció una persona y fue capturado el agresor. También hubo una captura por violencia contra el servidor público, el cual, dentro de las festividades, ciudadano que agredió con un arma cortopunzante a un funcionario policial, fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la autoridad competente, de la fiscalía. Y hubo otro ciudadano que fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar, también en el marco de las festividades, y fue capturado y dejado a disposición también de la fiscalía. El uniformado, que fue agredido con arma blanca, fue atendido en el hospital local y fue dado de alta, ya que las lesiones no revisieron gravedad. Y manifestó el intendente Rojas que el homicidio que se presentó presuntamente fue por intolerancia. Un tema de intolerancia, estábamos manejando exactamente el hecho como tal que condujo a esta lamentable noticia, pero lo que sabemos fue que fue un hecho de intolerancia. La verdad felicitar a la ciudadanía, a la comunidad de Sonzón, por el excelente comportamiento que tuvieron durante estas festividades, fue un comportamiento ejemplar, a pesar de las riñas que hubo, pero no fueron, como le dije anteriormente, en cuestión del año pasado, totalmente amplia la estadística en ese sentido. De manera que el año pasado hubo 18 lesionados por armas cortopunzantes, hubo otro tipo de lesiones con objetos contundentes, este año solamente tuvimos 5 personas lesionadas, gracias a Dios todas leves. El homicidio que se presentó durante la versión 65 de las fiestas del maíz por un presunto acto de intolerancia fue en el sector conocido como el antioqueño.